Hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia y la jornada por la familia y la vida. Esta jornada fue una iniciativa de la Conferencia Episcopal Española y tiene como finalidad proclamar la verdad y la belleza del matrimonio, de la familia y de la vida humana y denunciar los graves males que padece la familia en España y las leyes gravemente injustas que destruyen la familia y toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida. La Iglesia, nuestra madre, dedica esta fiesta en la octava de Navidad a honrar a la Sagrada Familia y a presentárnosla como modelo de toda familia. El mensaje que viene de la Sagrada familia es ante todo un mensaje de fe. La Casa de Nazaret es una casa en la que Dios ocupa verdaderamente un lugar central. Para María y José, esta opción de fe se concreta en el servicio al Hijo de Dios que se le confió, pero se expresa también en su amor recíproco, rico en ternura espiritual y fidelidad. María y José enseñan con su vida que el matrimonio es una alianza entre el hombre y la mujer, alianza que los compromete a la fidelidad recíproca y que se apoya en la confianza común en Dios. Se trata de una alianza tan noble, profunda y definitiva que constituye para los creyentes el sacramento del amor de Cristo y de la Iglesia. La fidelidad de los cónyuges es a su vez como una roca sólida en la que se apoya la confianza de los hijos. Cuando padres e hijos respiran juntos esa atmósfera de fe, tienen una energía que les permite afrontar incluso pruebas difíciles, como muestra la experiencia de la Sagrada Familia. Así nos decía Juan Pablo II el 29 de diciembre de 1997. Hoy que la familia está recibiendo tantos ataques, facilitando su disolución con leyes como el divorcio, el aborto y otras que desnaturalizan la exencia matrimonial, urge más que nunca el testimonio de matrimonios cristianos que vivan su vocación matrimonial de forma intensa y gozosa, tal como Dios la quiere, para influir positivamente en las costumbres y en las leyes sobre el matrimonio. Se necesitan familias que pongan a Dios en el centro de sus hogares y busquen en las enseñanzas de Jesucristo luces y criterios de actuación para que su hogar sea un reflejo del hogar de Nazaret. Encomendemos a María, reina de la familia, a todas las familias del mundo, especialmente a las que atraviesan graves dificultades y pidamos sobre ellas su protección materna.